¡Ahí va! A ver... Hola, les quiero mostrar esto es lo que se va a llevar a la exposición así que, más o menos ahora les voy a hacer un paneo a ver qué opinan es... desastre pero bueno, está desordenado a ver... ... 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